Vuelta y media los viernes Vuelta y media los viernes Somos felices escuchando Vuelta y media por la radio Es viernes y nadie podrá quitarnos Nuestro derecho a gozar hasta cansarnos Vamos por la ciudad marchando Vuelta y media por la radio Es viernes y amamos este horario Se suenan nuestros corazones explotando Mis dedos giran la perilla del volumen Las endorfinas de mi cuerpo por las nubes Mis piernas bailan y mi voz quiere gritar Vuelta y media no puedo pedir más Vuelta y media los viernes No puedo pedir más Vuelta y media los viernes Bomba de humo laboral Vuelta y media los viernes Vuelta y media los viernes Vuelta y media los viernes ¿Estás en la subasta de Estupor Porteño? Porque fui recién y no me atendió nadie Porque estamos en la subasta Claro, debe ser eso Fui personalmente y no me atendió No, no debe ser, te lo estoy diciendo Es eso Estamos en la subasta de Estupor Porteño Te pido disculpas por la interrupción Después me contás Si no me contaron como socia Venía hasta el club Se parte de este club Y venía a la subasta de Estupor Porteño Ok, me olvidé ayer un bolso en el vestuario Bolso en el vestuario femenino Perdóname que doy por sentado que son mujeres Y que te percibís como mujeres Porque en Estupor Porteño Como vos te percibas, te decimos Perfecto, sí, me auto-percibo mujer Acá hay un chico que se auto-percibe raqueta Bien Sí, además toma una cantidad de falopo Así que era lógico decirle raqueta Claro Yo me olvidé en el vestuario de mujeres Un bolso que es como un unicornio Es rosa y tiene como un... Ah, perfecto, claro, sí, sí, sí Está en la subasta ya Ah, ¿cómo es la subasta? Pasaron más de 24 horas ¿Qué número de socia sos? 7294 Y tenés que saberlo 7294, estamos hace 6, 7 años ya sos socia Pero nunca me enteré de ninguna subasta Más de 24 horas pasa la subasta Pero... No hay objetos perdidos Hay objetos... Bueno, no me estás escuchando Es que me estoy preocupando Pero no me estás escuchando ¿Pasaron? ¿Cuántas horas pasaron? Más de 24 Porque me lo olvidé ayer a la mañana Sí, bueno Si pasaron más de 24 horas Entra en subasta Pero no se puede hacer una excepción No puede decir Acá llamó la señora y le... Lo hicimos con hijos Hay gente que se olvidó un hijo Y se subastó el pibe No sé Pero esa regla tiene que estar bien grande pegada Vení, votá En la próxima Constitución de Estupor Porteño Entendés Firmás Te haces un partido Ganás las elecciones Y cambia las reglas Te pregunto ¿Mi bolso está ahí? Abrimos la subasta ¿Mi bolso está ahí? El del unicornio ¿Sí? Está acá Bueno, lo quiero ganar yo Sí, bueno Subasta Estamos abiertos Estamos todos listos 11 pesos Estamos listos para empezar Arreglamos con la subasta Objetos perdidos 11 subasta Todo el interior de un bolso con unicornio No, no me lo abran No me abran el bolso Por favor ¿Participás o cortás? Más de 24 horas Participo En mi bolso No quiero que me hagan Arreglamos con la subasta Toalla Toalla rosa 8 pesos 8 pesos 8 pesos ¿Escuchan? No, esa me la regaló 15 pesos Toalla ¿Quién da más? Da 50 ahí ¿Quién más tenemos? Yo, 60 60 80 La toalla tiene olor a desodoroncha 110 No huele a mi 130 130 ¿Alguna fetichista? 200 ¿Quién olor a la dueña? ¿Alguna fetichista? No, no, no 300 300 300 500 500 a la 1.500 ¿Fetichista? 1.500 ¿1.500 a la 1? ¿Villete a 2.000? ¿Villete a 2.000? ¡No, no! ¡2002! ¡2001! ¡2003! ¡Vamos! 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 ¡No puede abrir mi bolso! Continuamos Copita menstrual de silicona No, no, no ¡No, no! ¡No, no! Copita se está de mi silicona No puede estar solo ¿Qué uso tiene? Ya que tenemos acá a la dueña Salúdenla, por favor ¡Hola! ¡Genia! ¡Uso promedio! No, no, no la estrené No la estrené Copita menstrual de Hello Kitty Sienes estrenales 8.20 la 1 Escucho 20 Escucho 20 Dame 20 No, la... ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! ¡Veinticinco copita menstrual! ¡32 pesos acá! ¿Cuánto? ¡32 pesos acá! ¡32 pesos para el señor! ¡100! ¡100! ¡100 pesos para la dueña! ¡150! ¡150 para otros estichistas! Hello Kitty se va por 150 ¡800! ¡Se va a la 1! ¿Cuánto? ¡800! ¡8! 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 Puede ser que hayan mezclado otros objetos perdios adentro de mi bolso! ¿De qué cuadro sos? ¿De qué cuadro sos? ¿Eh? ¿De River? Torombolo con escudito de River Tamaño mediano Más o menos unos 25 centímetros Por 4 A la 1 Erranca con 150 pesos 250 Escucho 250 300 pesos 400 Arriba termina con copas libertadores No puede ser Torombolo con 800 pesos a la 1 800 900 No dueña del Torombolo 900 a la 1 No lo tengo, lo quiero ¿Iniciales de Gallardo tiene? Tiene cara de Gallardo en el medio Una luca La Estonia no da más ¿Quién da más que una luca? El bulto del estatuto de Gallardo Exactamente en la base Tiene dos bultitos 7 lucas 7 lucas a las 2 7 lucas a las 3 Se va para el señor del flequillo ¿Me lo puedo hacer puesto? Seguimos ¿Puesto lo puedo llevar? Por favor, esto no lo puedo creer Pasé por la oficina del fondo Necesito Necesito mi bolso Tenemos 25 gramos de porro del bolso de Gallardo No, 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 no Esto ya se pasó de castaño claro A verde aguamarina Por 5 lucas dejo el resto del bolso Por 5 lucas 5 lucas Ya, te transfiero ya ¿Cuál es tu? 5 lucas bolso entero Están ofreciendo 5 lucas al bolso entero 7 lucas 9 lucas al bolso entero 10 lucas a la ex dueña No puedo estar pagando mi cosa 15 a la fetichista 15 a la 1 16 16 Dame mi bolso Pasá a buscar el bolso mañana 16 mil pesos Que va a la comisión deportiva Dame el alias El alias para transferir Me dicen Pete, ¿qué crees que te diga? No, el alias del banco No, efectivo Esto es todo Barrani Mi amor Gracias a todos No lo puedo creer No me olvido nunca más nada El tumor porteño Sí, es el peor club de la historia No te podés olvidar nada Hacé un partido político Ganá las elecciones Y cambia lo que tenés que ganar No se puede creer 16 lucas por mis pertenencias Pará con el torombolo Te lo estás probando en vivo No encuentro las pilas Te dije que venías sin pilas Tengo razón Hay recargables No tengo nada que necesito Except the function To breathe But I'm not really fussed Doesn't matter to me Ruby, 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 Ruby Do you, do you, do you, do you Know what you're doing Do you, do you, do you Ruby, 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 Ruby ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces empecé a calentarlo Le tiré la miel adentro, prendí la pistola de calor ¿Viste cuando burbujea el caramelo? En ese punto iba corriendo la pistola de calor No te quemaste Es medio peligroso también Un bachiller siempre es peligroso Para mí pensar en eso es peligroso Para mí me quemo todo Entonces hice una capa como de caramelo a mi mate Hice una capa de miel quemada Luego lo puse con yerba Con un poquitín de agua La crema catalana matera Hice algo por el estilo Y les juro por Dios que creo Que es el mate más rico que he tomado Lo tomé hoy a la tarde Si me gusta amargo Si arranca el método fábregas para curar un mate dulce Así que presto pistola de calor Para curar mates dulces a futuro No, no la presto Este programa no para de darte herramientas Justamente Así que hoy voy a hacer un mate Y todos van a probar de mi nuevo mate Perfecto, yo me voy a ir a armar Ya me distegan a tomar mate Pero el mío, el amargo, por supuesto ¿Lo vas a probar de mi mate? No, no, no ¿Por qué no? Y porque el mate dulce no Lo respeto, ojo Estoy contento de lo que estoy haciendo Vos sos incapaz de probar un mate dulce No me gusta el sabor dulce En las cosas que no se hacen Te mata tanto que no podés probar de mi mate Bueno, voy a ser Estos un poco facha La vez que probé las empanadas de ceba Ya sabemos lo que pasó No las probaste Cuando yo tengo una intuición Que no tengo que probar No tengo que probar Igual te voy a decir algo Vamos a hablar de ese tema ¿Dónde está Pietro Sorba? Quiero saber Probó esas empanadas No lo vimos más Yo me comí dos Yo quiero decir algo La empanada era horrible Era horrible Era morrón con intención Con morrón Y el condimento que le puso Le puso mucho más de lo que le hace falta Mucho Que no me acuerdo Si le puso, no sé si era cúrcuma O comino O comino zarpado Algo le puso que era demasiado Sí Ahora Podrías haber comido una empanada No, que me comí media Le dije al chacal ¿Querés? Eso fue ahí donde se ofendió El chacal estaba muerto de hambre Era verdad Y yo comí media Con muchísimo esfuerzo Y veo que mi amigo tiene hambre Me inmolo Julián, en este momento Seba no está escuchando Está grabando videos con pésimo audio Por el viento Y subiendo fotos con calidad Y subiendo fotos Subiendo fotos de 3K De Facebook Subiendo fotos en calidad 28K Alguien se lo quiera que le avise Entonces no está escuchándose No, no Esto es entre los oyentes Y vos Sí Podrías haber comido esa empanada Sí, podría haber comido esa empanada Me resultó vomitiva No podías ser la terminada Sí, no, no la podía terminar Te juro no la podía terminar No la podía terminar Yo no entiendo por qué No la podía terminar No se acostumbra a hacer revanchas De cosas en este programa Porque nos separamos Claro, no Hay que seguir manteniendo Sabemos cuál es el punto máximo De tolerancia Hablando de separarse ¿Qué? Esta semana tuvimos una separación De la de los famosos De la que se habló En los programas de Chimento Que no vemos Sí Rosalía y Rago Alejandro Es verdad No sé quién es Rago Alejandro Bueno, es un pibe que está con ella Yo muy fan de sus vivos Estaba Estaba De repente tiraban vivo Y estaban en un yate En el medio del Mediterráneo Comiendo cositas ricas No, no Nada No pasaba nada Un lunes cualquiera Un lunes cualquiera Una vida imposible de vivir Bueno, se separaron Ella se tatuó Las dos R Nunca hay que hacer eso Nunca hay que hacer eso Bien igual que lo hizo En la planta del pie Tipo Así te aplasto Ahora siento que te aplasto Bueno, no sé Pero tiene para hacer Un par de temas O de Conozco gente Se borra también Muy cercana a mí Que se ha tenido que modificar Tatuajes post separaciones Es que me parece Si vos lo decís Si vos te tatuás El nombre de otra persona De una pareja Digamos Y decís La verdad que pase lo que pase Fue parte de mi vida Así que lo llevo Me parece que No, pero después Viene otra pareja Con tu vida Es como quedarte Con el 08 de otro auto Después te vienen las multas Todo, no podés Bueno, por eso digo Pero si vos pensás Que va a ser eterno Lo que te está pasando No es posible El mundo te está avisando Que es muy probable Que no pase No el 08 La transferencia Como si no hubieras hecho La transferencia Tenés que hacerlo Me gusta más con 08 Me gusta más con 08 Se entendió ¿Abrimos taller de engaño? Sí 4, 7, 7, 5 ¿Está bien? O estoy tirándole a mi casa 4, 7, 7, 7 4, 7, 7, 7 Empieza con 7, 7, 5 Continúa O estoy tirándole a mi casa 4, 7 De verdad lo digo ¿Querés avisar a tus hijos A tu marido Que por ahí lleva gente? Está desenchufado Igual el de casa Porque están llamando Solo políticos Y gente pidiendo plata De madrugada Que tiene hijos secuestrados 4, 7, 7, 5 6, 6, 8 8 Es el teléfono de Urbana Play No hay que tener más teléfonos fijos En casas Total En casas no 4, 7, 7, 5 6, 6, 8 Para llamarnos Taller de engaño Sabemos que Engañar A simple vista es Estás en pareja Y estuviste con otra persona Estás en pareja Y tuviste un desliz Pero también hay otras cosas No pasó nada Pero te enamoraste un poquito Ese engaño Claro Y el desliz Es tan grave Decimos también Es tan grave ¿En qué pijaste? A ver, a ver ¿Cómo le dijo Blanc? ¿En qué pijaste? ¿En qué pijaste? ¿Pero en quién arrancó Blanc? ¿En qué estaba pensando? Fue una guaranjada ¿Una vez más podemos escucharla? ¿En qué pijaste? ¿En qué pijaste? ¿En qué pijaste? Encima no sabía que le había dicho a quién? Qué buen pasó o no pasó este, ¿no? Muy bueno Muy bueno 477566188 Abrimos el Taller de Engaños Puede ser de algo que esté sucediendo Una duda en este momento de una relación Pero muchas veces nos llaman por relaciones Que ya han terminado Y queda esa duda ¿Fue engaño o no fue engaño? Exactamente O sea, yo estuve con una persona Fui al cine Fui a comer Después me termino separando Y me quedo con esa persona Con la que... Pero bueno Se juntaron, digamos Bueno, vos y Seba Tienen esa filosofía De que almuerzo sí, cena no No, Seba No sé por qué traes a colación Yo puedo cenar con cualquiera Cualquier género Ah, Sebas, Sebas entonces En cualquier horario ¿Pero vas a cenar con Seba a la noche? No tendría ningún problema Pero él sí Él no quiere, me parece Él no, él no Él no cena Seba tiene, como se dice vulgarmente Tiene la cola sucia con eso Y Juli ni le importa Va al frente de una Yo no tengo problema Con ningún ser humano Ese cuarto piso Habla por su cuerpo Yo ceno dos veces No tengo problema Ceno dos veces Ceno dos veces Me como cualquiera Yo ceno dos veces Yo te ceno Casi te ceno afuera Casi te ceno afuera Yo te ceno adentro Y te ceno afuera Ceno también quiere decir teta ¡Epa! ¿Cómo estamos? Bien 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 Serida Serida, perdón Acá vamos a recibir A la gente que están con un tema Entonces vamos a saludar Hola Hola Hola, ¿cómo te llamás? Claudio Claudio, ¿qué día cumplís años? 4 de agosto 4 de agosto Ya lo tenemos Claudio Escuchame una cuestión ¿Taller de engaños De algo que ya prescribió O es vigente? Es vigente Ajá Te escuchamos, Claudio Bueno, mirá El tema es así Yo estoy casado Bueno, de golpe se dio Por una cosa Por la otra Empezar a verme Con la hija De mi jefe Del dueño de la empresa Todos mayor de edad Arranquemos de ahí Todos mayorísimos de edad Sí, sí, sí Claudio, querido Cuando decís empezar a verme Estamos hablando De verte, verte, ¿no? Estás hablando De un ámbito sexual No es que te está viendo De verme desnudo Ok, perfecto Clarísimo Por la duda decía ¿Vos en pareja? ¿La hija de tu jefe en pareja? No, no, no Ella no está en pareja Ella es menor Menor que mi edad Ah, pero mayor de edad Es mayor de edad Más chica que vos Perfecto Claro, sin compromiso El que tiene compromiso soy yo Claro, claro ¿Con pelpas, digamos? No, 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 no Sin papeles Bien Pero el compromiso está, por supuesto Todo de palabras Todo de palabras Legal, legal Bien Entonces Y nada Entonces No sé ¿Pero hace cuánto? Se están viendo hace rato No fue un desliz ¿Cuánto? Tres meses más o menos Tres meses más o menos Tres ¿Y eso modificó Lo que vos sentís Por tu pareja actual Digamos La firme Y lo que pasa Que me da una adrenalina Que había perdido ¿Viste? ¿Qué es lo que Te estresa más? Que se pudra En el caso de Que se entere ¿Tu mujer o tu jefe? Bueno, pronto Qué buena Qué buena pregunta Y mirá ¿Y la respuesta? ¿Qué puede hacer? No sé Muchas cosas De tu jefe Sí, me puede echar Si me echa Me tiene que pagar Y sigo viendo a la hija ¿Y vos por la hija Sentís cosas? Buena pregunta Sí En realidad Lo que siento Son cosas físicas Ah, claro ¿Y a ella Dos veces por semana? Hace un montón Y perdóname Claudio Y vos Ante la falta De adrenalina ¿Intentás que en la pareja Funcione mejor en las cosas ¿O estás abandonado? No Yo sigo como si No hubiese pasado nada Todo normal Es más Yo ya voy Es como que Hoy más relajado Y las cosas fluyen mejor Como que le hizo bien A la pareja No, puede pasar Puede pasar No, no, no Claro Pero es engaño De acá a la China Está bueno la igualdad De condiciones Es decir, che ¿Viste por qué estamos tan bien? Ella tal vez se está bajando Al hijo Pero hay que enfrentar Ese problema también Claro, claro Es plantear algo No, no sé si ella No se está bajando a alguien No, bueno No lo sabés Pero no está hablado Digamos A priori no lo sabés Significa que ella no iba Sí, a priori A priori Sí, a priori Y la verdad que Es engaño, Claudio Tal vez sea todo para mejor Pero es un señor ¿Vos creés que tiene fecha de vencimiento Este, de feliz? ¿O que vas a seguir Hasta que algo pase Que no tenga que ver con vos? Mirá Yo hasta ahora No tuve ninguna Ninguna situación Riegosa Como para decir Para la mano Así que no No No, yo creo De mi lado Todavía no tiene fecha de vencimiento Bueno Está bien ¿Sos feliz, Claudio? Recontra También hay que El otro es importante Está con una pareja En algún momento Va a tener que resolver algo Digamos O le pese mentir Cuando diga Voy a sacar fotocopia a Bifaz Pero tardaste tres horas No, ya La cola que había Para sacar fotocopia Quedan pocas fotocopiadoras Quedan pocas, ¿no? Y por eso Se tuvo que ir hasta Chascomus No, no saca Bifaz Claro No saca Bueno, Claudio Sí, ese engaño Sí, ese engaño, Claudio Yo te banco Que seas feliz Chicos Chicos Estoy Estamos ¿No? Estamos a fin de mes Sí Me gustaría ir a verlo, Paulito ¿Con quién vas? ¿Con quién? No, no Voy con mi esposa Bien Estamos hablando mucho De este tema Claro Por ahí los toca No toco a nadie No me metas quilombo No, no No me metas quilombo Ayer dijiste algo ¿Me estás sumando quilombo? Es un Pablo que nos desconocemos ¿En quién pijaste? ¡Ah, el Pablito! ¿Y en quién pijaste? Bien, sí Te esperamos Te esperamos Abrazo, Claudio Muchas gracias Beso enorme Bueno Taller de Engaño Empezó con uno Sin ningún tipo de duda Contundente Fuerte al medio Pero feliz Pero feliz Dijo que está feliz Y se supone que ella no sabe Entonces que no Hay que resolver Hay un montón de grises 4775-6688 4775-6688 Hay momentos de duda De si es engaño o no Eso nos gustan ¿Viste? Cuando no Acá no tuvimos muchas dudas Cuando es muy finito el asunto Claro, claro Hola Hola chicos ¿Cómo te llamás? Juan Manuel Juan Manuel ¿Qué día cumplís año, Juanma? 15 de mayo 15 de mayo ya lo tenemos Juan Manuel Te escuchamos Bueno Hola A Chacalia Y a Pablito también Hola Entre todos Bueno, esto fue Antes de la pandemia Hace un par de años ya Yo salía con una chica Que, bueno Tuvimos un acuerdo De tener una relación abierta Ajá Bien Bien Hasta ahí todo bien Pero, bueno Eso fue La primera vez que hablamos La segunda vez que hablamos Del mismo tema Fue como para Decir, bueno Mirá Hagamos relación abierta Yo estoy bastante a favor Porque los dos estuvimos hablando Y, bueno Hemos tenido relaciones Que no funcionaron Por diferentes motivos Bueno, esto tampoco funcionó Pero En ese momento La intención mía Era que Si pasaba algo Yo Quería saber Bueno Que pasó algo ¿No? Ajá Con detalles Con detalles O sea, morbo O simplemente No, no Con detalles no Porque también justo Nosotros teníamos un Estudiábamos algo en común Entonces El tema era Que no Generen conflicto Eso Si nos teníamos que juntar A hacer algún laburo O algo Bueno Eso ¿No? Obviamente ¿Vos querías que te cuente A posteriori? ¿O antes? Bien A priori A priori, sí A priori Es más difícil A priori Mucho más difícil Es tipo permiso Eso Era más ¿Viste que te dije Que iba a ver Barbie? ¿Vía Ken? No, claro O sea, por él Me decís Bueno, che Hoy no puedo Porque Capaz me veo con este Ah, es un montón No Acuerdos son acuerdos No, pará Bueno, es lo que a mí me Acuerdos son acuerdos Está perfecto Claro, bueno ¿Qué pasaba? Ella me decía que No lo veía viable Porque yo le dije Bueno, mirá Pero para mí me parece Lo más coherente ¿Qué pasó? Nunca me dijo nada Y yo me estoy enterando Por cosas que ella me mentía Y me enteraba De que ella estaba Con una persona Bien, pero ella no se sentía cómoda Con las reglas Que vos estabas poniendo Para esa pareja abierta Que es otra cosa De charlar A los dos le tiene que servir La misma regla Entendés que Ya de por sí Me parece que No hablo por todo el mundo Pero no es fácil La pareja abierta Esta cosa parece tan cool ¿Vos cómo hacés? Le estás metiendo Quilón Le estás metiendo Una presión extra También a las reglas ¿No? De eso sos consciente Eras consciente No, sí, a ver De que Para mí no hay engaño Las pruebas dicen Están a tu favor Porque era todo hablado Y vos pediste algo Para mí no hay engaño Para mí tampoco Para mí no hay engaño Porque estaba A priori estaba todo hecho En barro Estaban viendo ver qué ha sido Y había No se respetaron ciertas reglas Pero el fondo estaba respetado Estaba charlado Claro No fue engaño ¿Y se separaron por eso? Y reglas unilaterales aparte No, no se pararon más por el laburo Como que ya en un momento Nos podríamos ver Por eso Y bueno, nada Al final Se terminó por ese lado Eso fue el desencadenante Después lo otro no Lo otro Dentro de todo Más allá de eso Hubo un par de respideces Pero Pero bueno Sí, se terminó ¿Y hiciste pareja de nuevo? Sí, pero Pero no Monogámica Monogámica, claro Cuando ve la vaca ¿Eh? Llora ¿Cómo le decís eso a la mujer? No, no, no No se opina de los cuerpos Sí, no se opina de los cuerpos No, pero dice Cuando se quema con leche Cuando ve la vaca llora Pero si le decía leche Iba a ser peor ¿Cómo estás? Directamente a vaca Y me joden por vaca Chicos, están recalientes No se puede Algo está pasando grosso En esta mesa Dios No, pero Para mí es experimentar ¿Viste? Y si sale mal Después ya para la próxima Vos ya sabés que hay cosas Que se tienen que hacer Pero Pasado un tiempo No quizás al principio Seguiría charlando con vos Pero la baliza Sabés que me está Me está taladrando Che, Juan Manuel No, no, no No, no Tenés que Si estás frenado Quédate tranquilo Porque si estás frenado Tenés que continuar Y vivir tu fin de semana Con todo Sí Bueno, igualmente para ustedes Gracias, Juan Manuel Abrazo Beso grande Gracias, hasta luego Beso grande Claro, ese es un Es como un inciso Dentro del ¿No? Del taller de engaño Que es las reglas De una pareja abierta Que se supone Que no debería llamar A taller de engaño Y sí Claro, no Porque aparte Las reglas las puso él Claro Ah, bueno, se discutieron Tampoco fue unilateral Porque él la dijo Y el otro le había dicho Estoy de acuerdo Pero le estás pidiendo Un montón Le estás pidiendo mucho 47756688 Para contarnos En el taller de engaños Esa duda que tenés En el WhatsApp 116861-1043 Hola querido No seas ingenuo Julieta alguna vez dijo Que después de la pandemia ¿Qué? No volvió a tomar mates Con personas que no se chape Es verdad No le insistas No va a aceptar tu mate Ahora, si fuera Seba Quizás sería otra la respuesta No, no ¿Esto es real? Ya compartí No, ya abrí ¿Ya chupaste? Ya abrí No, no, ya abrí Ya puedo tomar mate Si tengo muchas ganas De tomar mate No hay problema Ya está Esa verja se saltó Pos y verja Están jugando muy Al límite Pero todo el tiempo Pero son muy infantiles Chicos, tienen que ir Otra semana Yo solamente te dejo hablar 47756688 Es el teléfono Y el WhatsApp 116861-1043 Yo no tengo ningún audio nuevo ¿Eh? ¿De qué? Expuesta como vos ¿De qué? ¿De qué pijaste? ¿A quién pijaste? Yo lo tengo que decir Lo digo en esta mesa de mármol Pongo la cara ¿A quién? ¿A quién pijaste? ¿A quién pijaste? Es la acción de pijar Y había respondido ¿A quién pijió a alguien? ¿Sabemos? Se rió incómoda Miró a la representante Como diciendo Sacame de acá ¿Dónde vine? Hay alguien de línea ¿Hola? Hola, ¿cómo están? Ay, qué nervio La primera que hablo en la radio ¿Cómo te llamás? Martín, ¿cómo están? Martín, muy bien Qué locura Le estoy hablando con ustedes Que los escucho siempre O ese medio flasero Escuchame, Martín ¿Qué día cumplís a Dios? 17 de noviembre 17 de... ¡Ay! ¡No lo tenemos! ¡No lo tenemos! ¡No lo tenemos! ¿Sabes que? Acá tiene que saltar con su A veces no A veces no Hay algunos programas Que no escucho Y siempre digo Sí, tendré el 17 de noviembre Pero como nunca lo escuchaba Es que bueno Vamos a probar Que no le sobran papelitos A todos pasan Hay globos afuera Pero era ahí Para que exploten los dos cañones ¿Cuántos faltan? Faltan cinco, ¿no? No, te podemos decir Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Le podemos decir Ah ¿Qué crees que no se podía decir? No, le podemos decir Cuántos faltan No que números Ah, ok No querías No sé Bueno, ya está Yo lo hiciste 17 de noviembre Te felicito Ya acabás de ser tachado en el calendario Contanos, Martín Bueno, esto pasó año 2021 Era el 26 de enero Yo estaba empezando a salir con una chica Recién conociéndonos Habíamos empezado a salir A principios de diciembre Yo no sabía si había onda o no Cuestión que ese día Me invita a comer con la hermana y la pareja A todo esto no era tan formal Porque la hermana es muy amiga mía Entonces ya conocíamos Era un círculo de conocidos Ese día yo estaba trabajando Y vi una foto de Instagram Esas publicaciones Y reaccioné de una expareja Con, bueno, una foto bastante ¿Cómo reaccionaste? Con el emoji ese de las dos manitos para arriba Ah, y una expareja tuya ¿Qué significa? ¿Como gracias? ¿Como qué? Como alabado Ah, ese Yo lo uso para decir gracias Lo uso mucho corporativamente Lo estás usando mal Si alguien, por ejemplo, me da una cosa Le contesto eso Es como mi mamá que te mandaba el mono mudo Y dice, ah, ¿no es que te da un beso al mono? No, no, no te está tirando un beso al mono ¿Qué quiere decir ese? Alabado Ese es, te espero y te hago mierda No, te puedo creer Voy a empezar a ver quién le mandé Entonces, Martín Este emoji A una expareja tuya Lo había enviado A una expareja mía Pero recién estaba empezando a decir Ni siquiera estábamos de novio con la Con quien después fue mi novia Mucho tiempo después Año y medio después No, un año después Yo, estábamos a apuntarnos a Bariloche Le digo que se conecte a mi WhatsApp web Para enviar los pasajes Pero eso me recontra Había olvidado de esa reacción ¿Pero esa reacción un año y medio atrás? Sí, y bueno Ahí ella dijo que había buscado su nombre Que la primera letra de su nombre no había aparecido Que justo aparece ese nombre Abrió la conversación que hizo Asumió en su momento que estaba mal Y vio esa reacción Mucho igual Es un montón Violó la privacidad Y si, hay una violación de privacidad Y a su vez, bueno También hay que hacerme la culpa Después de eso Porque con esta chica Siempre nos mandamos Feliz cumpleaños Todo muy O sea, sin segundas intenciones Yo le había mandado Feliz cumpleaños Ese año Ese año siguiente A que hubiese pasado Pero nada más había sido una conversación De hecho en su momento lo pensé Si se diese algo, no Dije, yo ya tenía una reacción bien O sea, de mi parte Era honestamente Un feliz cumpleaños nada más Pero cuando vio la reacción A parte de su cuerpo Con ese emoji Ella lo tomó Como un engaño Como si incluso Se hubiese Carnalizado Como si Yo acabo El hecho Y entonces ahí empieza Un tema de ¿Fue engaño o no fue engaño? Porque si una de las dos partes Lo toma como engaño Y se siente así de traicionado Para mí no fue engaño Te puede molestar Por supuesto que no fue engaño Estamos hablando de un emoji Con un año y medio de antigüedad No fue engaño Le puede molestar Eso sí Que reaccione Por supuesto lo podemos estar A una foto de un cuerpo Y no a otras ¿Entendés? No es que le comenta Si vos me decís Le likeás todas las fotos Y sube una media beboteando Ah, igual hay que aprender A comer con esas cosas Estaba empezando la relación No sé qué Entiendo que te moleste Decirle Hay una reacción No, decirle no me gustó Y aparte tuvo acceso A toda la charla Y vio felices cumpleaños Y demás Eso está peor Para mí Eso está peor Pero te apoya a vos En que mira No pasó nada No, no Estuviste medio La relación Eso fue el inicio De la debacle Yo le decía Tenía razón en calentarte Si querés Pero no en Eso no fue un engaño La relación de ustedes Se acabó por eso ¿En serio? Y eso fue el inicio Al fin A partir de ella Empezó a desconfiar Justo Viste que nos estábamos Por ir a Bariloche Se pudrió todo La madrugada Un domingo El lunes era el vuelo Terminamos poniendo El vuelo dos días después Todo el viaje fue pelea Y bueno De ahí fue todo en picada Y al mes y medio Dos se terminó Y después te comiste A la que le emocionaste El coso o no? No, no No sé Es que nunca más Quise arrancar ahí Bien, bien Cuando ve la vaca llora Está bien Todo por un emoji ¿Lo seguís usando ese emoji? Sí Cada tanto cuando lo uso Me acuerdo de todo De este quilombo Y me río Claro Tirá otro emoji Mirá que hay, eh Mirá que hay un montón No fue engaño No fue engaño Definitivamente no fue engaño Alivianemos Muchísimas gracias Me alegro de haberme redimido De esta situación O que me haya llegado El perdón divino Te mandamos un beso Y si ella sube alguna foto Tirale el mismo emoji Como para ser un chiste No la tengo en redes Pero si el día de mañana La tengo Le voy a mandar ese emoji Gracias Martín Muchísimas gracias a ustedes Chicos Hola 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 ¿Cómo te llamás? ¿Soy yo? ¿Sos vos? ¿Cómo te llamás? Yo me llamo, bueno, vamos a decir que me llamo Karen 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 con K Arre Karen con K Perfecto Karen ¿Tenés gatos, Karen? ¿Cómo? Tengo gatos Karen Tengo tres gatos ¿Qué día cumplís años? 19 de septiembre Ya lo tiene Ya lo tenemos Cumple Mití Alicia Y la Colo Mi amiga Ah, ¿sí? Sí Le han mandado un feliz cumpleaños Karen Pero el 19 de septiembre No importa Karen, contanos de tu duda Con el taller de engaños Bueno, no En realidad Yo sé que esto fue un recontra re engaños Pero Tal vez no, eh Tal vez no Ay, ojalá Está bueno compartirlo O tal vez no Eh, bueno Estuve en pareja Durante siete años Casi ocho Y en paralelo Cuando me Me puse en pareja Surgió la posibilidad de De Salir Ir a chapar Con alguien que me gustaba muchísimo Y Bueno, o sea Como que al principio dije Bueno, todavía no es la relación seria Vieron cuando están arrancando con alguien Que todavía no sabes para qué lado va Eh, puede ir Y Bueno, nada Lo que era una No sé qué va a pasar Se convirtió en una relación seria Y lo que era Quiero salir con este Que también me gusta Y se dio la posibilidad Se convirtió en Cada vez salir más seguido Ah, ibas a dos puntas Y podías con esa dinámica Eh, fue complicado Porque Nada Cuando hablaba con uno Y estaba con el otro Vieron cuando Se les acelera el corazón de Uy, ¿quién me está escribiendo? Juli Poner Naranje Poner Viste, decís Vieron y Juli dice Mmm Mmm Sí, sí Estuve ahí Te habla Y entonces ¿Se conocían ellos o no? No se conocían Sí, saben que se conocían Eso se va peor Me animo a decir Que la relación con uno Era más sentimental Y con el otro Era más física Exactamente Era tal cual Uno es el chocal No, lo mismo físico, claro Entonces Bueno, nada O sea En un principio A uno de los dos Al que no fue mi pareja Después Le dije como Bueno, mirá que yo estoy con él Te va a este lugar Como de especie de amante Sí, sí No pasa nada ¿Y él tenía pareja? ¿El otro del amante ¿Tenía pareja? No Ah Estaba más No Pero tampoco te exigía No me exigía Sí, no, no No me exigía Yo quería como igual Viste, desplazar a uno Y decir Yo me quiero quedar con vos Pero no, no No pasó Y mejor, ¿eh? Porque no Ya para tener ese prontuario De alguien que se banca Estar con una persona En pareja No Y que entre los dos Hacías uno Digamos ¿Dónde radicaba Tu enganche Con ambas relaciones? Porque hay que sostenerlas O no Te recostó Y sí Eran cuatro Tres chabones Sí, no Me planteé un montón de cosas Durante un montón de tiempo ¿Cuánto tiempo duró esto? ¿Cuánto tiempo duró? Y un año y medio Casi doce Bastante ¿Y lo viviste con culpa? ¿O en algún momento Fue como diciendo La verdad que esta es la felicidad Lamento que no pueda contarle a uno todo? No lo vivía con culpa Bien Era más chica Eran otras épocas Capaz No lo vivía con culpa Pero bueno Después no se pudo sostener el tiempo ¿Alguna vez te equivocaste de nombre? ¿Muguara? ¿Muguara? Sí, sí Una vez Y la disimulé ¿Durante acto sexual? Exactamente ¿Con el oficial o con el amante? Porque con uno o los dos no es grave Claro Con el oficial ¡No! ¿En qué pijaste? Hijo Teodoro ¿Cómo la zafaste? ¿Y cómo zafaste ahí? No, le dije que estaba pensando Que tenía que mandar un mail A un compañero de trabajo Ah, está re compenetrada Y te recreo Igual si estás en pareja Mira de besas De que el otro está en cualquiera Y a veces somos el que está en cualquiera Así que tampoco nos hagamos los ofendidos Bueno, pero compró Pero bueno Fue... ¿Y cómo terminó todo? ¿Vos decidiste dejar al amante? Se puso de novio En algo serio Y fue como que Bueno, mirá Yo estoy en pareja con tal Yo no puedo sostener esto de este lado Me hizo sentir mal a mí Como diciendo Ah, claro O sea, yo Yo Sí y vos no Y bueno Pero bueno Peté, obvio Todo bien Toda la mejor Y bueno Después con la que era mi pareja Terminamos Respeté, dijo Ah, yo entiendo otra cosa No, respeté, respeté, respeté Pasa que estamos con dos Qué idos La de pedida La de pedida Chicos recalientes Que escucharon cualquier cosa Pero yo escuché que dijo Respeté la decisión Gracias Gracias a todos Gracias Y respeté la decisión Y perdón Y ahora estás con el oficial O se terminó también No, no, no Se terminó también ¿Volverías a hacerlo? No ¿Y volviste con amante? ¿En algún momento hubo un reencuentro? No, tampoco Terminó Y Karen Perdóname la interrupción Pero no volverías a hacerlo Porque sufriste mucho Pero te da Pero decís Qué bronca Porque me gustaba Como estaba pasando Digamos ¿Te gustaría que fuese todo legal Esa situación? Sí Me gustaría Pero bueno, nada O sea, actualmente No lo volvería a hacer Porque ahora estoy en pareja Con otra persona Y esa persona La súper respeto La amo un montón Y no Pero bueno En su momento Con la que fue mi ex pareja Yo quería como tener Una relación abierta Como para plantearse otras cosas Y no No se lo planteaste Y te iba a preguntar algo ¿Tu nueva pareja Sabe de estas andanzas? O sea, puede tener Nervios Sí, lo sabe Porque antes de ser mi pareja Fue mi amigo Mucho tiempo Y bueno Le contabas todo esto Dime si Exactamente Y la confianza Bueno, es un tema Bastante delicado No te dejo un pibe Cuando paré a la plaza Ni luego cayó Igual Igual no entiendo esa cosa Que cualquier cosa Que uno haga Se lo tiene como Por otro el resto de su vida Es absurdo No somos los mismos Dijo Stan Ryber No, no son las relaciones Las mismas Y nada Y la inquietud Siempre va a estar también Aunque no hayas hecho Nunca nada Uno puede Desconfiar del otro Claro O sea Es de ambas partes Es de ambas partes Sí Bueno Gracias por compartirnos Tu testimonio Era muy fácil decir Es engaño Es engaño Pero bueno Era Justo era Justo era Quería llamar Porque los escucho Todas las tardes Y realmente dije Bueno Me voy a animar No pensé Que me iban a atender Así que me puso un montón Pero bueno Era una historia Para contar Era para salir al aire Gracias Karen No, por favor Gracias Chao chicos Fin de semana Y ahora va a empezar A contar el staff Que tienen unas cuantas Ahí está Kiara Está como patea afuera Están chicheando No, no En serio Entre Kiara y Felipe Hay unos quilombos Ah, porque con toda La de la amiga Sí, la de la amiga Pero hay una nueva Ahora ¿Hay una nueva? Hay una nueva Me enteré recién Pero no le dio la dirección Qué grande A las cinco de la tarde Y sabes por qué estoy cantando Corto lo que estaba haciendo Solo para presentar Una experiencia radial Que te hará preguntar Si reír tempo salta Está bien o mal Cuenta y media Ya va a comenzar Y ahora que cumpligo mi tarea Me quiero relajar Pero soy ansiosa Y no puedo Aunque empiecen ya Vuelta y media en todas partes En el auto, en la calle o en el hogar Vuelta y media 10 minutos, falta para las 6 de la tarde Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados Estamos en vivo hasta las 8 de la noche De todo vamos a tener, está el Chacal ya con nosotros Vamos a tener una invitada, Nuria, que es pilota Y nos va a contar todo acerca de estar arriba en el vuelo Y demás, muchas preguntas le vamos a hacer, por supuesto Hasta las 8, en vivo ¿El programa de hoy a quién está dedicado? Sí, es una muy buena pregunta El programa de hoy está dedicado a quien en este momento no está colgado Poniéndole un pasacalle a un ser querido Gracias Vuelta y media en el aire Vuelta y media en el aire ¡Vuelta y media en el aire! Buffalo soldier Dreadlocked master He was a buffalo soldier In the heart of America Stolen from Africa Brought to America Fighting an arrival Fighting for survival If you know your history Then you would know where you're coming from Then you wouldn't doubt to ask me Ooh, you would know where you're coming from Just a buffalo soldier In the heart of America Stolen from Africa Brought to America Said he was fighting on arrival Fighting for survival Said he was a buffalo soldier In the heart of America Try it into the land Fail beat for human A buffalo soldier ¡Suscríbete al canal! 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 Y además, a nuestros precios mayoristas, hasta 40% en la segunda unidad de marcas seleccionadas en productos de almacén, bebidas y perfumería. Descubrí mucho más en MIMI.com.ar Vigencia 28 al 30 de julio hasta los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. En minutos, Movistar TV presenta los recomendados de la semana con Matías Lertora. Todos tus contenidos en cualquier momento. Televisión en todos tus dispositivos. Movistar con todo. Con Celu, con Movistar Fibra, con TV y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Cuando un cliente llega a un local, arranca la danza del, ¿me lo llevo o no me lo llevo? Y los comerciantes lo saben. Por eso, cuando decidan comprar, hacelas fácil con GetNet. La plataforma de cobros y servicios que te va a resolver tus ventas. Que acepta tarjetas de crédito, débito, prepagas, QR y te permite ofrecer promociones y cuotas. GetNet. Cobra sin vueltas. Servicio prestado por GetNet Argentina S.U. Andrés Arquivel, 2860 piso 2, Caba, QI 30, 71, 68, 21, 51, 6. Para más información, consulta en www.getnet.com.ar. El uso de la marca GetNet se realiza bajo licencia. Llegó la nueva Quilmes IPA. Una cerveza intensa y con carácter. Nacida bajo el signo de Scorpio. Y no de Pisi como Justin y de Sagitario como Gachi, Pachi y Esodope. La verdad con moderación prohibida se venta a menores de 18 años. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es hora de levantar Argentina. Juan Esquireti, precandidato a Presidente de la Nación. Florencio Randazzo, precandidato a Vicepresidente de la Nación. Hacemos por nuestro país. Lista 133A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Luis de Lía, Fabiana Montoni, gobernador y vicegobernadora de Buenos Aires. Lista 329. Principios y valores. Espacio cedido por la Dirección Electoral de Vuelta y Media. Soy Annalina Analia. Es un nombre artístico. Lo elegí para que sea más fácil de memorizar por esta Argentina. Ahora no tenés excusa. En agosto, ya sabés, votá, Annalia, Annalia, presidente. Mariano, Mariano, vice. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juan Esper, Rita Salaverri, Martín Culato. Candidatos a diputados provinciales por la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. La fuerza del cambio. Juntos por el cambio. Lista 132.1. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Meter en cana a los narcos es urgente. Marcelo Reguizamón. Precandidato a senador provincial. Sección octava. Lista 132.5. Juntos por el cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por un salario igual a la canasta familiar. Vamos con la izquierda que se planta. Gabriel Solano, presidente. Vilma Ripoll, vice. Frente de Izquierda Unidad. Lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Aceptar 60% de pobreza infantil no es realismo. Nuestro realismo dice que una Argentina humana es posible. Que cada argentino va a tener su casa. Que el sueldo nos va a alcanzar para vivir bien. Que todos los pibes van a tener escuela y comida. Que cada voto sea un grito de rebelión contra la resignación y la injusticia. Juan Grabois, Paula Valmedina. Percandidatos a presidente y vicepresidenta de la nación. Lista 134. B. Justa y soberana. Unión por la patria. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por una jornada laboral de seis horas. Para que tengamos trabajo con derecho. Levanta la izquierda. En Buenos Aires, Graciela Calderón. Senadora Nacional. Frente de Izquierda. Lista 502. Vuelta y media. Te reíste. Te escuché. Te vi. Te vi. Otra vez. Durante el Mundial Femenino también existe otra ilusión. La de un fútbol más equitativo, sin estereotipos. Acompañía a nuestras jugadoras en su ilusión, siguiendo cada partido. Gracias a Johnny Walker. Keep walking. Allí está en Nueva Zelanda. Está Sofí Martínez con una postal hermosa. Si la están viendo en Twitch, YouTube, KZO, está como para una foto de feed, mirando el horizonte. Así esperaba la conexión de este móvil. ¿Cómo está, Sofí? ¿Cómo era? Ahí está. Pensando en todo, mirando a la nada. Que te saquen ahí. Exacto. Pensando, pensando en todo. Tenía lógica, pensando en todo, mirando a la nada. Ya tenés lo que vas a poner abajo de la foto. Listo. Pide foto. Sí, exacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? 5 grados acá de temperatura. Así que me gusta que se valore el spot. Porque tenemos que salir caminando y caminar en algunas cuadras para llegar hasta acá. Pero nos parecía que valía la pena. La verdad que es una especie de castillo, de iglesia. ¿Iglesia? Sí, iglesia. Sí. Porque acá hay algunos castillos. Hoy mis compañeros van a hacer una excursión en donde se van a descubrir castillos de por acá. Pero esta, efectivamente, es una iglesia. Recordemos que estamos en Danedín, que es una ciudad al sur de Nueva Zelanda, donde ayer Argentina jugó el partido para ustedes. Sí, también ayer, para los dos ayer. Y empató a dos contra Sudáfrica. ¿Cómo viviste el partido? Lo escuchamos un poco saliendo acá de la radio y era emocionante, porque al toque ya había un gol que no esperaba nadie de Sudáfrica, convalidado más tarde. Contanos vos. Eso les iba a preguntar, si tuvieron alguna chance de ver el partido. La verdad que fue muy, pero muy interesante. Empezó ganando el partido Sudáfrica, como decías vos, Juli, un gol. Además que, inesperado, desde el lado del que estaban mirando el partido, creo que todo el mundo pensó que la sudafricana estaba en posición adelantada. Bueno, el VAR terminó convaliándolo y 1 a 0 empezó perdiendo el partido de Argentina. Después, en el segundo tiempo hubo algunos cambios en el equipo nacional que para mí le hicieron bien, refrescaron el equipo, pero llegó el 2 a 0 después de un error argentino. Ahí creo que se le vino al mundo bajo a muchas jugadoras, pero también otra vez, los cambios revitalizaron y le dieron ganas y fuerza a un equipo argentino que fue por el empate que finalmente lo consiguió con goles casi al minuto 80, que terminaron siendo agónicos y dejaron la voz de esta manera. Y para mí, en realidad, las sensaciones que quedan hoy, por más de que Argentina, y lo hablábamos ayer también, tenía que ganar el partido, hubiese sido hermoso ganar el partido, histórico y demás, creo que con el trámite del partido se terminó valorando mucho este empate y terminó dejando buenas sensaciones, sobre todo desde el coraje, desde el ímpetu, desde las ganas que mostró este equipo. Y así lo dijo también Portanova, el entrenador, en la conferencia de prensa. Eso te iba a preguntar, si era la conferencia de prensa al toque del partido, donde contaban sus sensaciones, porque irse 2-0 abajo en el entretiempo, me imagino que esa charlita te hubiera estado muy intensa, muy interesante, con mucho sentimiento. Muy de entrenador remarca los errores, viste que todavía tenía bronca dentro por los dos detalles que hicieron que Argentina se encuentre 2-0 abajo en el marcador. Detalles según el trabajados, pero como el fútbol de fútbol pueden pasar igual, entonces eso lo mencionaba todo el tiempo, a pesar de que también obviamente destacaba el coraje y el amor propio de sus jugadoras. Pero, mirá, te doy un termómetro. Te digo que se festejó el empate por la manera en que se dio, tanto que acá a la noche en Danedin, una ciudad congelada, los argentinos que estuvieron en la tribuna, que había bastantes, y que además estuvieron cantando durante todo el partido de una manera espectacular, bueno, se concentraron también en los boliches, y uno, como es periodista y va a la cancha a cubrir el partido, también tuvo que ir a cubrir. Sí, ¿cómo estuvo? Lo que sucedía en el boliche. El clima, digamos, el clima mundialista. Te digo, la verdad, me sorprendió. Me sorprendió la alegría, la cantidad de argentinos, también la creatividad de los argentinos. No había parlante, no había música, y había uno que tenía un rayador y aguantó toda la noche. Somos argentinos. Toda la noche el rayador. Igual los argentinos de viaje somos más argentinos. Hay algo como que tenemos que mostrarle al mundo que si te queda alguna duda que somos argentinos, acá te la aclaro. No, encima todo el grupo quiso entrar en un bar al principio, y eran tantos que le dijeron acá no, muchachos acá no, se tuvieron que ir, y algo muy de argentino en el extranjero, vamos al Latin Bar, Latin Bar, Latin Bar, viste que siempre hay algo latino. En la ciudad que te salva, se fueron al Latin Bar, y ahí sí. Y ahí hicieron toda la suya, pusieron esa música en el parlante, que casi no se escuchaba, pero el del rayador. Era increíble, porque vos cantabas la canción y marcabas los tiempos del tema. El loco con el rayador era una cosa, es más, una propuesta de casamiento. ¿A ustedes? ¿Alguna de ustedes? ¿Majo? ¿A vos no? No, Majo, problema, si no tendría en su casa. Pero no, fue un chico que de repente se arrodilló, no nos quedó bien claro si era por la visa o por qué. Claro. Cosas que pasan acá. Sí, sí. Pero se arrodilló y aceptó, ¿puedes creer? ¿Aceptó? De noche completa, no te digo completa. El reporte es verdaderamente con mucho detalle. Y Sofi, estamos hablando de la selección femenina de fútbol, ¿se canta el muchachos o se adaptó a muchachas? Buena pregunta. No, no, ¿sabes qué? Es muy buena pregunta. Las canchas son en su mayoría las de varones. Y es muchachas, sí. Pero casi no hay diferencias en la letra. O pongan huevo, también está. Pero funcionan a la perfección, ¿eh? Funcionan. Con la Tota y con el Diego, cambian para mí, tienen que cambiar primero a nombrar a la mamá que al papá. Como algunas sutilezas, ¿no? Algunas, sí, estaría bien ese cambio de letra. Pero te digo la verdad, se cantan todavía las canciones de varones, ¿eso es cierto? Pero las juegas. De a poco, de a poco no, hay que acelerar, ¿no? De a poco no, hay que acelerar las cosas. Pero este es un paso importante. O cambiarlas, o cambiar la canción directamente. Sofi, ¿te quedás por ahí, por la zona? En un rato vamos a tener otro móvil. ¿Qué haces de este móvil al próximo? ¿Cómo van a ser tus próximos minutos, horas? ¿Cómo huevos revueltos? Que de hecho, te voy a decir algo. Estaban en el desayuno, todavía no habían llegado, porque había unos que no estaban bien y los fueron a cambiar a hacer nuevos. Y Majo me dice, dale, vamos que tenemos que salir al aire. Le digo, Majo, se me frían los huevos. Ya están por venir los huevos revueltos. Majo, dame cinco. Es más, buscate. No, no, ahora. Es exigente la uruguaya. Majo, le digo, Majo, ya fue el castillo. Dice, ¿para qué? Se va a hacerlo en la puerta del hotel comiendo huevos revueltos. Y bueno. Para mañana. Lo primero que me dijiste fue la del castillo, así que valió la pena. Conseguiste una Ziploc y mandás huevos revueltos y te lo llevas en el bolsillo. Sí, sí, sí. Les voy a mandar la foto para que en la próxima salida vean lo bueno que están los huevos revueltos, que ya le ponen pimienta, sal, condimentado de una manera babé. Una manera que ya estoy pensando en eso. Sofi, no sé cómo te llegas con la cocina, pero pimienta y sal es lo básico de huevos revueltos. Es que tenés la hora muy baja, Sofi, está bien. Pero estamos hablando de pimienta y sal, Sofi. Pero eso es a gusto, generalmente, ¿o no? Claro. Sí, claro. Pero me voy a venir con el pack. No, lo que sí, Sofi, estás en la tierra del buen café. El café de especialidad nace en Nueva Zelanda. Sí, claro. Entonces ahí debes tener muy buenas opciones. Un poco fuerte. Un poco fuerte. Me resultó un poco fuerte, para ser sincera. Es fuerte. Yo soy mucho del café y es fuerte. Para quien no está acostumbrado es un poco fuerte, pero es cierto. También me hablaron de eso, del buen café. Pero vos tenés que dormir, Sofi. Después de viaje largo, estás 15 horas cruzada. Te tomás un shot de eso y te quedas hasta el mundial próximo. Escuchame, alimentate, descansá esa voz. Vos acordate, mucha agua, vocales áfonas, como dice nuestra otorrina y fonaudióloga Débora Gutkin. Y nos hablamos en un ratito. Nos contás cómo sigue. Dale, espectacular. ¿Me ven acá? Porque yo ya estoy comiendo huevos revueltos en el desayuno. Te odio. Te odio. Fíjense a los amigos de Johnny Walker que nos acompañan acá. Presentó Johnny Walker. Mi gran ilusión siempre fue ganar la copa, pero no es la única. Tengo otra. La de un mundo más equitativo, sin estereotipos. El primer paso es ilusionarse. El siguiente es no parar hasta conseguirlo. Keep walking. Johnny Walker. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si bebés, no conduzcas. Prohibida su venta a menores de 18 años. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¡Suscríbete al canal! 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 Y todo esto... A ver, venimos hablando ya acá desde hace meses de toda la tremenda corrección política que hay en Hollywood, de estos elencos cast armados muy a dedo. Bueno, acá tiene que haber tantos latinos y tiene que haber tantos problemas sociales y etcétera, 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 etcétera. La película de Mario, estrenada este 2023, no tomó ninguna de esas cosas. Hicieron una película de Mario, igual, no hubo ningún cambio de raza, ni ninguna bajada de nada. Lo cual, ojo, no estoy en contra de ninguna de estas bajadas. No, 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 para nada. Yo entendí como era ahora, dejen de hablar, un negro es un negro, un chino es un chino. Para nada. Pero se dice que gran parte del éxito de esta película, o mejor dicho, del no rechazo, porque muchas películas muy, muy buenas están siendo afectadas últimamente por algo que antes no pasaba, que era gente en contra. O sea, no gente que no le gusta, gente que ni siquiera va a ver la película. Pero la sirenita pasó mucho. Claro, que se la milita al revés. Indignación total. Indignación desde el tráiler, desde ese, ni en pedo le doy mi plata a Disney para ver esa película. Y así como... Igual siempre estás dando tu plata a Disney. Siempre estás dando plata a Disney. Es como cuando te quejás de China. Sí, vos estás sosteniendo el gobierno de China, pero de alguna u otra forma. Estos datos, ¿qué me pide? Que si puede ver mis fotos y mis audios, esta aplicación. Estás loca. No la quiero. No, no se la voy a dar. Pero tenés otra que sí. Ya la tiene. Ya tiene eso. Exactamente. Bueno, el caso de la sirenita es un muy buen ejemplo y hay que ver qué pasa con Blancanieves, que se estrena en unos meses. Porque Blancanieves... Tienes siete talla baja. No, Blancanieves va a estar protagonizada por Rachel Zwegler, que más allá de su apellido, que no es latino, ella es latina. Es una de las actrices de la última Amor Sin Barreras. No sé si la comentamos acá. Amor Sin Barreras, entendí yo. Mirá, tengo que comer asado, ¿eh? Porque yo tení Amor Sin Barreras. No, Amor Sin Barreras, West Side Story. La remake que dirigió Spielberg el año pasado. Muy buena, por cierto, ella es una de las protagonistas. Y los siete enanos no son tan enanos. O sea, sí son, pero no son. Y cada uno es de una raza diferente. Y hay dos enanas, dos mujeres. Muy bueno. Se le ven todos los hilos. Claro, están todos ahí. Pero no son marionetas. Chicos, en este Excel les voy a explicar el guión. Tenemos en la casilla, ve todas las razas. Bueno, entonces ya hay mucha gente muy en contra de esa versión de Blancanieves. Que es Tobías, en realidad. No, ahora sí de autopartir. De la misma manera que... Blancanieves es Morena Nieves. No, se sigue llamando Snow White, Blancanieves. De la misma manera que pasó con La Cienita. Bueno, Mario no pasó nada de eso. Y fue un recontra, re exitazo. Y está el debate de, che, Mario, aparte de ser buena película y es muy divertida. Y demás, y es para todo el público. ¿El éxito lo encontró también por esto o no? Y se están empezando a debatir estas cosas. Salto de aquí y nos vamos para plataformas. Pasamos por Amazon y una excelente película de Guy Ritchie, su última película, que se llama The Covenant, El Pacto. La vi. ¿Te gustó? No, la vi. Me gustó, sí, me gustó. Es muy buena y es muy difícil. Es una película... Bueno, ¿qué? La guerra de... La guerra, exactamente. Recomiendo mucho que no vean el tráiler de esta película. Porque es una película que cada acto, los tres actos de la película, si bien están obviamente muy interconectados como corresponde, pasa algo diferente. Si ves el tráiler, te arruina el último acto, te arruina el gran desenlace de la película. Está semibasada en hechos reales. Te cuenta la historia desde que las tropas estadounidenses se trasladaron a Afganistán post atentado de 11 de septiembre de 2001. Se contrataron unos 40.000 intérpretes para trabajar para el ejército norteamericano, para los soldados, para que justamente puedan comunicarse con los lugareños y demás, a cambio de una visa de Estados Unidos. Y ahí surgieron un montón de historias y un montón de cosas y un montón de cosas que estuvieron muy mal. Esta película se centra en la historia de un pelotón encabezado por Jay Hillenhold, que tienen a un nuevo traductor. Pasa algo, algo grave, no quiero espobiliarlo mucho. Fiebre, la garra fiebre. Sí, sí, la garra fiebre, muy fuerte la fiebre. Y el vínculo que se forma entre el personaje de Jay Hillenhold y el nuevo traductor y a dónde los va a llevar en una aventura épica que van a recorrer. Y después una especie de camino del héroe que va a ser también Jay Hillenhold. Una muy buena película, muy bien filmada por Guy Ritchie. Recomiendo realmente muchísimo. Me quedé bastante tenso por momentos viéndola. La disfruté mucho. Un Guy Ritchie que no es el Guy Ritchie. No es el que antes. No, no, no. El Guy Ritchie cambió su estilo. Me gusta todo lo que no es una crítica de Empeo, me parece un capo. No, no, no es un capo, pero cambió. Guy Ritchie, su última película que hizo en ese estilo, estamos hablando estilo por corte. Guy Ritchie era plano, plano, corte, corte. Todo ensamblado en la edición de una manera muy frenética, que es muy difícil de explicar con palabras. Hay que verlo. La última película que él hizo así fue Rey Arturo, que fue esto fue... ¿Con Le Grande Pá? ¿Con Arturo Puig? No, 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 no. Bueno, fue basado en el mito artúrico, la espada, Skalibur y todo eso. Creo que fue hace unos 6, 7 años. No recuerdo la vista. De esa peli. De hecho, Garritchie medio que se retira en un momento, dice, no voy a... Y después, no se retiró, por seis meses se retiró, ponele. Dirigió para Disney Aladín, que tampoco fue en ese estilo. ¿Con Will Smith? Con Will Smith, exactamente. Y ahora está haciendo un cine más convencional, si se quiere, dejando de lado su sello. Esta, me parece, de sus últimas películas, sin dudas, es la mejor. Y pasamos a Netflix, una película que me costó mucho terminarla. O sea, de esas películas que terminé con el celular en la mano. Hace cuatro años hablamos de la que en ese momento había sido la película más exitosa en Netflix, en la historia, que era Bird Box, protagonizada por Sandra Bullock. Era una de estas películas post-apocalípticas donde había pasado algo, unas criaturas, o no sabemos bien, invadieron la tierra y la gente tiene que estar con los ojos vendados o cerrados porque si ven a estos monstruos, automáticamente se suicidan. Entonces, es tipo una película sensorial, por llamarlo de alguna manera, porque los protagonistas no pueden ver y nosotros como espectadores a veces juegan con nosotros. La película esa realmente no fue buena, tampoco era malísima, pero no fue buena, pero fue muy exitosa y tuvieron la idea de hacer lo mismo en otros territorios del mundo. Entonces, ahora se estrenó Bird Box Barcelona y se van a venir otras ciudades donde nos cuentan básicamente con las mismas reglas, pero con otros personajes y en otras partes del mundo. Acá protagonizado por Mario Casas, lo tienen a Mario Casas, ese actor español muy fachero, muy, muy, muy fachero. Ya lo googleo. Googlealo, es un bomborazo. Y en Argentina va a ser, tenés que estar con los ojos tapados, pero más o menos. No estaría en ese peor. Me encantaría que... Podés en peor un poquito. Realmente me hubiese gustado mucho que hagan un Bird Box Buenos Aires, ¿no? Porque aparte la idea es que lo hacen con actores locales y demás. Sí, y los monstruos terminan corruptos, medio que por una guita no te suicidas. Bueno, esa la mira, esa la mira. Pero no, por ahora no estaría sucediendo. Bueno, acá tenemos la historia, padre e hija, Mario Casas y su hija en el medio de todo este quilombo, tratando de sobrevivir, llegando a una comunidad bien apartados donde pueden vivir, pero empiezan a suceder cosas. Y bueno, nada, se arma el quilombo, pero en un momento aburre mucho. Es como, ya sé lo que va a pasar, ya sé lo que va a pasar, no me interesan estos personajes. Me dicen eso seguido. No me interesan estos personajes, ya sé que este personaje se va a morir, ya sé que este personaje se va a morir. Vos también viste mucho, Chacal. También vi mucho. Si lo ve cualquier ciudadano de a pie, por ahí se copa. Pero hay otras cosas por ahora. Bueno, ¿después nos vas a traer más recomendaciones? Por supuesto. Bueno, el Chacal. Ya estás listo para desconectar y disfrutar de las mejores series y películas. New Leaders, consultores en seguros. Más de 30 años creciendo junto a nuestro equipo de productores y asesores. Acercate a conocernos en www.newleaders.com.ar o seguinos en nuestras redes. Arroba New Leaders Seguros. Vuelta y media. Vuelta y media. En tu pantalla. Vuelta y media. A tu tiempo. Para Swiss Medical, conectarte con las personas que querés y con las cosas que te gustan también es cuidar tu salud. Por eso, te invitamos a conectarte con el siguiente tema musical en Vuelta y Media. 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 ¡Gracias! 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 Este tema fue presentado por Swiss Medical Medicina Privada. ¡Conectate con lo que te hace bien! Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Cerveza Andes Origen apela a su cordura Para recordarle amablemente Que tome con mesura Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Cuando un cliente llega a un local Arranca la danza del ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Y los comerciantes Lo saben Por eso cuando decidan comprar Hacela fácil con GetNet La plataforma de cobros y servicios Que te va a resolver tus ventas Que acepta tarjetas de crédito Débito Prepagas QR Y te permite ofrecer promociones y cuotas GetNet Cobra sin vueltas Servicio prestado por GetNet Argentina S.U. Andrés Arquivel 2860 Piso 2 Caba Cuid 30 71 68 21 51 6 Para más información consulta en www.getnet.com.ar El uso de la marca GetNet se realiza bajo licencia Urbana Play Music presenta Resident Hernán Catanio Sábados a la medianoche Cada semana Nueva música de todo el mundo Resident Hernán Catanio Un artista Urbana Play 104.3 Volve a escuchar Resident En nuestro canal oficial de YouTube Mundial y Francia Dos palabras que te invitan a ganar Escanea el código QR en las latas de cerveza imperial Y viaja a Francia alentar a los pumas Cerveza imperial Recompensa oficial del rugby argentino Promoción sin obligación de compra Para más información ingresa a cerveza imperial.com.ar Beber con moderación prohibida Su venta a menores de 18 años Encontrá los mejores precios en www.sushipop.com.ar Si estás en Capital Tigre, Vicente López, Rosario, Córdoba Te lo llevamos a tu casa Las Leñas Tiene reservada para vos la mejor temporada ¿Y vos? ¿Tenés reservada tu estadía en Las Leñas? Entrá en laslenas.com Y comenzá a vivir la temporada de invierno 2023 Las Leñas Es el momento Carestino, Bebés Felices Presenta Cuentos en Pijamas En Teatro Astros Te invitamos a una experiencia única Narración de cuentos, música en vivo Y los personajes en pantalla gigante Nueva función Sábado 19 de agosto, 16 horas Fecha especial Día de la Niñez Teatro Astros Avenida Corrientes 746 Con la participación de la banda Pequeño Pez Que le pone música a las historias de Flor Suárez Una experiencia de cuentos y música para compartir en familia ¿Dónde compro las entradas? Cuentosenpijamas.com O en la boletería del teatro Seguinos Arroba el libro de cuentos en pijamas Agregá guirnaldas de luces Y artículos de decoración a tus espacios Para convertirlos en lugares mágicos En Ambar Deco Somos fabricantes Y desarrollamos propuestas creativas Y personalizadas Para todos tus proyectos Contamos con servicios de alquiler Para bares, eventos, jardines y fiestas Búscanos en Instagram Como arroba Ambar Deco Guión bajo ok Y dale calidez a tus espacios Estás escuchando Vuelta y Media Presentado por Movistar TV Movistar con todo Con Celu Con Movistar Fibra Con TV Y los mejores espectáculos en Movistar Arena Tus conexiones con todo Tu vida con todo Este invierno Filgo te propone Un espacio ideal para pintar Retratar y colorear tus vacaciones Disfruta de este invierno junto a Filgo Te esperamos